Señor delegado, señor Calvo, sabemos que la gestión no es su fuerte, sabemos que usted no tiene prisa en resolver los expedientes, salvo que sean inadmisiones, pero los madrileños no pueden esperar por usted. Cuando usted no decide, cuando usted no gestiona, la ciudad se resiente, las empresas se resienten, el empleo se resiente. Usted tiene que ser consciente que usted se debe a los madrileños, a los que emprenden, a los que quieren crear empleo. Y este es un caso muy claro. Estamos hablando de un plan especial para adecuar el Palacio de la Trinidad a las nuevas demandas, a terciario recreativo. Dese cuenta usted que lleva casi diez años cerrado. Mire, el plan general del 97 califica la parcela como uso dotacional de servicios colectivos en su clase de servicios de la Administración Pública. Y es verdad que el 2 de julio de 2015 se solicita este plan especial, pero mire usted, se solicita porque lo sabían los técnicos, si no, no se hubiera solicitado. Y la prueba está en que el 17 de septiembre de 2015 se le requiere una aportación de documentación. ¿Y esto por qué es? Porque lo sabían los técnicos, señor Calvo. Lo sabían perfectamente. Fíjese, pero tardan entonces escasos días en decirles que no le van a estudiar la documentación. ¿Y no se la van a estudiar? ¿Por qué? Porque casualmente, y cinco meses después, se dan cuenta que el 21 de abril de 2015 se había iniciado un expediente de modificación puntual del plan general. Y la aprobación inicial en la Junta de Gobierno es de 22 de mayo de 2015. Es decir, ustedes llevan dos años para resolver esta modificación puntual del plan general. Mire, como bien le decía, puede ser correcta la inadmisión de este plan especial, pero lo que no es admisible en ninguno de los sentidos es que lleven ustedes casi dos años para resolver esta modificación. Se lo decía al principio, señor Calvo, la gestión no su fuerte, pero debe ser consciente del daño que hace su inacción. Resuelva y resuelva rápido los expedientes. Todos, no solamente este. Madrid y los madrileños no pueden estar parados por que usted lo esté. Y resuelva, sobre todo, con criterio lo que no se puede decir es a unas personas que presenten un plan especial a sabiendas que está pendiente la resolución de esta modificación. Señor Calvo, sea consecuente y, sobre todo, ágil, que los madrileños se lo agradecerán. Muchas gracias.